¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Aquí andamos ya trayendo a Amy de la escuela y hoy es el último día. ¡Oh Dios mío! ¡Qué emoción! Me paré, pero bien feliz de que ya iba a ser mi última levantada de traída de escuela. Y Amy Winnie también es su último día. Hoy es jueves y los niños de la madre van a salir hasta el miércoles. ¿Tú crees, Emily? Hasta el miércoles. Bien guapos, ya fue bien. El último día vienen bien guapos, mija. Emily también trae una falita bien bonita. Ella trae un vestido también chiquito, así bien bonito. Y hoy también trae una ropa bien bonita por ser el último día de la escuela. ¡Ay, ya fue bien! Hoy, corazón, me la amo. Hasta el cielo, y la tierra, y las estrellas. ¡Hola Chaco Evian! ¡Hola! ¡Dos días de la escuela! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No más escuela! Buen día Adiós Voy a mi trabajo, ando ya lista Con mi playerita, con mi pantaloncito Que siempre me pongo Ya toda bien uniformada Y me voy, la señora no está en su casa Le mandé un mensaje ayer Y le pregunté que si podía ir a trabajar hoy Y me dijo, sí, sí, está bien Dice, pero no estoy en la casa, está de vacaciones Creo, no sé, no he estado toda la semana O algo así me dijo Dice, no estoy en mi casa, pero puedes ir A la hora que tú quieras Y dice, lo único malo Que no te voy a pagar Y yo le digo, no te preocupes, puedo esperar Puedo esperar, no te preocupes de eso Yo puedo esperar, yo voy y hago mi trabajo Y ya para la siguiente semana Pues que me pague, si Dios quiere Que la vea Voy a manejar, voy a la casa, hacerme Un poquito de cafecito Y pues nos vamos al trabajo, chicos Ay, mi corazón Hoy Es La última escuela ¡Sí! Pate, pate, pate En la casa de mamá Mi corazón Mi perro Hoy es el día De ir a la escuela Y va a ser el último día ¿Qué, mi amor? Mi batería Oh, no Ay, mi Winnie ya se va a ir a la escuela Y hoy es el último día de escuela Yes Mañana Ay, me voy a parar a las Una de la tarde ¿Qué es esto? Oh, mi Winnie Headphones Ya me voy Me voy a hacer un poquito de café Miren quién está acá Eh, a papá Él está arreglando mis calzones Ey Papá ¿Qué estás haciendo, papá? No veo tu underwear ¿No? No Mr. Gringo está haciendo Todavía está lavando No Eso lo lavó ayer Nada más que está colgando Apenas la ropa Y gracias a Dios Me ayudó a lavar Toda la ropa Muchas gracias, papá Thank you, papá For help me Tenemos una cita de amor En la noche, dice Entonces me va a cobrar No lo va a hacer gratis Oh, Dios mío Me lavo toda la ropa Toda la del viaje La de la casa Toda la boya Terminó Creo que Esa ya era la última La blanca Yeah Oh, okay Oh, okay Este Todavía tiene estas toallas Pero dice que las va a dejar Para que se junte En otras toallas más Y esta poquita ropa Que son colores Eso yo creo que lo lavo hoy Porque con la ropa Que vamos a quitarnos hoy Se junta para otra lavadora Pero ella lavo todos los negros Los blancos Y otras de colores Y otras de colores creo Y ya terminó Okay, me voy a hacer mi café Porque ya me voy Mi Winnie también ya se va ahorita Ya son las casi 7.40 Y me voy a hacer este cafecito Poquito nada más Poquitito ¿Dónde está mi taza? Que siempre me llevo mi café Hijo ¿Dónde está? ¿Saben que ya se me perdieron Todos estos vasos? Y compré como unos 5 Y de todos Yo no sé dónde están Es el único que me queda Es como las calcetas Se me pierden Yo creo que No sé No sé dónde quedaron Pero ya es el último Que me queda De tantos que tenía Cafecito calientito Ya voy rumbo al trabajo Ya me hice mi cafecito Traigo mi plátano Bien bueno aquí Así que nos vemos Un ratito Los quiero mucho Y que tengan Un bonito día ¿Ok? Mis chicos Llegué a la casa Gracias a Dios Después de mi Hermoso trabajo Y bendecido trabajo Acabo de llegar Y ya es fin de semana Para mí Yes Viernes para mí Estas luces no se apagaron ¿Qué les iba a decir? Me voy a bañar Me voy a poner bella No quiero Quiero caminar así Porque la luz Me hace oscura la cámara Este Me voy a meter a bañar Me voy a poner bella Me voy a quitar Toda esta ropa sucia Y vamos a seguir Nuestro día Que va muy bien Gracias a Dios Todo ahorita Está corriendo muy bien Terminé temprano De trabajar A la una Creo que yo ya estaba Manejando Así que Bien por eso Estoy comiendo Estos churromays Que me compré Cuando fuimos a Houston Están bien ricos Me encanta Se me antojan ¿Qué? Me voy a bañar Este gringo Me arregló La cama otra vez Este adumadrino Está llegando A cada rato Aquí Ya sabe El camino Me lo dejó Bien Plancharita Bien arregladita Y de este lado Nada más Lo único que sí me dejó Porque se puso A lavar toda la ropa Del fin de semana Y del viaje también Y nada más Me dejó mi ropa Para que yo la colgara Y la pusiera en los cajones Y ahí la estoy viendo Es lo que voy a hacer Más al ratito Colgar toda esta ropa Meterla en mis cajones Y esto todo es mío Porque le dije Lava tu Cuelga tu ropa Nada más Lavó toda Pero le dije Que colgara nada más Su ropa Y yo me encargaba De la mía Y esta toda es la mía Toda esta Esta es de mi Winnie Esas algunas de Emily Así que Me voy a meter a bañar Bien rico Voy a poner este calzón Este me voy a poner Y Pues sí Ya llegué a la casita Gracias a Dios Qué rico se siente Este baño Me encantó Ahora sí me siento Bien fresquecita Bien limpia Y esta es la toalla Que siempre uso Chicas Siempre me pongo Esta toalla Y me encanta Ese es el nombre Para secar el cabello De esta toalla Esta me la regaló Mi suegra Desde Uff Años Años Fue mi Navidad Fue mi regalo de Navidad Y me regaló dos Venían en un paquetito Nada más que no sé Donde las consiguió ella Pero me encanta Chicas Se las recomiendo mucho Si la pueden encontrar Más seguro Que la compró En Bed Bad and Beyond Más seguro Más seguro Déjenme me siento Un rato Para platicarles Saben que mañana Mañana El día de ayer ¿Qué día fue ayer? Hoy es jueves Ayer fue miércoles Chicas Y grabé video Estuve haciendo Vlog Pero No creo que lo vaya a subir Porque saben que Ayer me sentía como Bien cansada Casi me la pasé durmiendo Todo Toda la tarde Y aparte En el lugar donde fuimos No grabé mucho Y nada más fue casi De lo mismo Y de lo mismo Así que les voy a platicar Lo que pasó El día De ayer Que fue miércoles Ayer miércoles Fuimos a Donde Mr. Gringo Llevó el camper A arreglar Nuestro camper No enfoca Y así está enfocando Y en el lugar donde Nosotros llevamos El camper a arreglar Porque está haciendo Algunas fallas Con la batería Y bueno No sé que tanto Tiene de problemas Este camper chiquito Y fuimos Y Mientras ellos Lo estaban Ahí checando Y arreglando Nosotros anduvimos Viendo los campers Que son un poco Más grandes Que se les llaman Cinco llantas No sé cómo se le llaman A esos campers Son un poquito más grandes Para ver cuáles Tenían ahí disponibles Los precios Y todo eso Así que nos gustó Uno chicos Y entonces Y platicamos Con las personas De ahí Que si podíamos Hacer intercambio De camper Este que tenemos Y hacer intercambio De otro Entonces Llenamos Como una aplicación Nos dieron Como un presupuesto De cuál Iba a ser La diferencia Que nos iban a pagar De este camper Para La diferencia Del otro Porque el otro Costaba un poquito Más que este Y hoy nos llamaron Que si Si se podía Hacer el intercambio Y ya nos dijeron Cuánto nos van a pagar Por este de aquí El chiquito Que ese es el de nosotros Nosotros ya pagamos Ese camper chicas Desde cuando lo pagué Gracias a Dios Así que este camper Ya es de nosotros Pero queremos Darlo en intercambio Para otro más grande Porque este Tiene sus dos camitas Para los niños Pero yo quería Un camper Que tuviera un cuarto Por separado Para los niños Y vi unos Que me encantaron Tiene la cama Pues el cuarto De nosotros Y aparte Tiene otro cuarto Al final Para que los niños Como quiere decir La recámara De los niños La recámara chiquita De los niños Tiene dos Tres camas En ese cuartito Tiene su tele O sea es un cuarto Pero pequeñito ¿Verdad? Porque pues es un camper Entonces es como una casa Y creo que si lo vamos a dar De intercambio Este por el otro Y nada más pagaremos La diferencia del otro Porque cuesta un poquito Más que este Así que Creo que mañana Vamos a ir a firmar Los papeles Y dejar este camper Allá con ellos Y traernos el otro nuevo Para irnos a acampar Y ustedes saben Chicos y chicas Que a mí Nuestra diversión Aquí de la casa De los niños De la familia Es irnos a acampar Los niños Los disfrutan mucho Mi Winnie Le encanta andar en el campo Mister Gringo No se diga Y pues a mí también Desde años chicas Nosotros antes Como cuando no teníamos camper Teníamos las tiendas De acampar Ustedes saben Ustedes ya han visto Mis videos anteriores Y ustedes saben Cómo nos encanta Irnos al campo Y poner las tiendas Esas casitas De acampar Y todo Así que nosotros Desde cuando Ya íbamos a la laguna Y pues sí Vamos a agarrar Un camper Más grandecito Con un Como quien dice Con un cuarto Más para los niños Para que tengan su espacio Y estemos más cómodos Cada vez que vayamos A acampar O también para la familia Mi suegra a veces También se queda con nosotros Cuando acampamos Así que estamos felices Yo creo que mañana Vamos a ir por él Y vamos a firmar los papeles Y ya hicimos las cuentas De cuánto nos van a pagar Por este Cuánto nos va a quedar Debiendo del otro Y pues todo eso Chicas Así que Les voy a dejar Unos clips Unos pedacitos de video Del día de ayer Que anduvimos buscando El camper Los estuvimos viendo Y les muestro Cuáles fue El que nos gustó Y ese Si Dios quiere Mañana lo vamos a traer Aquí a la casita Tienen bastantes cosas Como de estos animales Miren este león ¿Será de verdad? Oh my God Es de verdad Sí, fue real ¿Se imaginan Un animal de esto Queriendo comer? ¿Se puede ver Las estrellas? Sí Oh my God Es de verdad ¿Se imaginan Cómo están de gigantes Estos animales? Grandísimo No, eso sí te matan Y que te rematan Este es el que hay gigante ¿Qué tal lo tenés? Ahorita están en El único que es Tiene el nivel de poder Pero no tiene el nivel de auto Y tú quieres el nivel de auto Oh my God Está gigante No, este camper Jamás le hubiera jalado La otra troquita Que teníamos Y no dejaron Que compráramos El grande Cuando nosotros Venimos la primera vez Porque Si nos pasaba algo Podían Nosotros demandarlos A ellos Porque nos vendieron Algo que su troca No podía jalar Oh my God Está bien bonito Este Miren Tiene mesa De cuatro sillas Ahorita tiene dos Power And massage ¿De verdad? ¿De verdad? Qué bonito está este camper Como si me voy a las montañas Y me quedo un mes por allá No sé si me gusta esto Porque está enfrente La tele está como en medio Y como si te sientas aquí Estás viendo Como que no sé Si me gusta Cómo pusieron la tele ahí Un cuarto separado Para los niños Para encerrarlos aquí Y tiene Dos camas Y lo que me gusta Que tiene su aire acondicionado Está bien Pero no sé Este como que no Oh y acá está la master La master veteran Oh Un shower grande Hey ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? I put the battery box on So you can get some lights In here And see if it's better ¿Qué es eso? A washing machine ¿Qué? It doesn't come with it But you can put one in there Oh my gosh Hasta para poner lavadora Y secadora Tiene su tela de este lado Su chimenea Un chingo de cajones Y por supuesto Bien espacioso Para caminar Mucho espacio No hombre Vamos a ir a vivir al campo Para enseñar otro Me gusta como se ve más abierto Un chingo de cajones Oh, yeah Yeah, that's pretty cool You don't see that Layout with the bench in here Very many With the front windows Pretty cool Yeah, I like how the front window's there That's pretty I like the couch There's one thing We're laying in bed And you hear something You know, in our door We have a door in ours Right here But it's that frosted glass You can't even see out the door There's only a window On the one side Gotcha You can't put it straight to the ground Yeah, that's crazy That's amazing Alright Alright, it's gonna be this one Tiene cocina afuera Tiene horno de microondas No, hombre Están bien bonitos Si yo hubiera comprado este al principio Me quedaba vivir ahí toda la vida Encima decía No traigan casa Aquí me quedo Ay, está bien bonito Bien bonito que está Este es los cuartos de los niños Tiene mucho Gabinetes Al baño Al baño Ya voy a recoger a Emily A la escuela Y Mr. Gringo Va a ir por Wayne Y no lo puedo creer No lo puedo creer Que hoy Es el último día Es oficial Chicas y chicos Empezó el verano Yeah Oh, Dios mío No lo puedo creer Que mañana voy a amanecer Súper a gusto En mi camita Sin levantarme Sin estar pensando Que me voy a levantar A las 6 de la mañana Es la hora que me levanto A veces a las 5 de la mañana Para estarme segura De que Emily está despierta Así que todos Mañana vamos a amanecer Con la baba En la almohada Hasta tarde Hasta las 10 de la noche De la mañana O hasta las 12 de la mañana Del mediodía A ver a qué hora espero Vamos a descansar Ahora sí ya Ya traigo a Emily Aquí conmigo Y ya es oficial Ya no voy a la escuela A la mañana Yeah Y fuimos a dejar A Chaco Bien a su casa A ver A ver A ver A ver Porque su hermana Lo dejó Y venía Ahorita Venía aquí con nosotros Y lo pasé a dejar Vamos a pasar aquí A Sonic Porque Emily quiere Un snack Quiero una nieve De sneakers Y yo quiero Unos Corni Dogs Se me antojaron Están bien ricos aquí Porque los dan Bien crujientes Y es lo que estamos Haciendo ahorita Porque no he comido Nada Ya tengo en la panza Un plátano Y un café Y es todo lo que traigo Pero tú Es diferente Es diferente Porque tú estás creciendo Y te estás poniendo Muy flaquita Por eso te digo Siempre come 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 Pero yo comí eso Porque fui a trabajar Hoy trabajé Por eso comí eso Pero cuando no trabajo Me como hasta el plato Como de todo Y a Emily Siempre le estoy diciendo Come 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 Pero porque Está poniendo flaquita Y no quiero que se ponga Más flaquita No es bueno Ella es una niña Adolescente Y tiene que comer más De todo A ella no le hace mal Comer de todo Y creo que ahorita Está la happy hour La hora feliz Donde te dan Las bebidas A mitad de precio Creo que los Corni Dogs También están a mitad de precio Empieza a las 2 O a las 3 No me acuerdo Creo que de 2 a 4 Vamos a aprovechar Ahí va a decir En la En la cartelera Si están a mitad de precio Nada más que no leo No alcanzo a leer Todo desde aquí No tengo ojos grandes Los tengo malos Mis ojos los tengo cortitos Mis chicas De mis chicos Ya es demasiado tarde Ya han pasado varias horas Saben que me eché Una siesta Me dormí Y descansé bien rico Mister Gringo Hizo de comer Ya comimos también Ya cenamos Disculpen la luz Ya se va a cambiar fuerte Porque tengo estas luces Aquí prendidas Este Ya cenamos Y ya han pasado Varias horas Ahorita estoy lavando ropa Estoy lavando unas cobijas Y unas toallas Como les digo Mister Gringo Ya lavo toda la ropa ¿Qué me dices con el qué papi? Y les digo que ya Mister Gringo Me lavo toda la ropa Yo lo único que estoy lavando Son Este Cobijas Y toallas Oh las cobijas Ya acabaron Las cobijas que nos llevamos A Houston Esta es de Emily Y tengo otra Ahí Que esta no será Quien es Ay huele bien rico Nada más la sacamos Oh creo que esta La que usó Blanquita para dormir También Así que le voy a dar su cobija A Emily Que esta es su favorita La rosita ¿Qué estás haciendo Mi corazón? Tápate papi Tápate Ay qué hermosa carita Mami ¿Qué es el teléfono? Mami ¿Qué es eso? Eso ¿Qué quieres comprar? Para Para Prega un teléfono Qué hermoso Mami ¿Dónde está el teléfono? Ahí está Mami Pero no sirve No sirve ahorita ¿Por qué? No sirve No tenemos internet Ven aquí Es lo que estoy Ahorita batallando Con el internet Estoy subiendo un video Ya sé El internet no sirve Estoy subiendo un video Pero estoy batallando Con el internet No está funcionando bien Necesito hablar Porque Necesito preguntarles Qué está pasando Ya tiene tiempo Que no está funcionando Muy bien Y No he llamado Para que me lo chequen O que me digan Que si está muy lento Porque está lento Y quiero publicar un video Pero no puedo Porque el internet no sirve Hoy ya acabó La otra lavadora ¿Te estás bañando? Hola Mami ¿Tú cobija? Tu cobija Ya acabó la otra lavadora Y es la única que voy a poner Miren todas las bolas Están por todos lados Estas bolas para secar la ropa Son las que le pongo Son las que le pongo A la secadora Para que Seque más rápido Y la ropa se haga más Como esponjadita Y siempre que saco la cobija Se sale Estas son las toallas que lavé Mister gringo está allá afuera Está arreglando su troca Le está poniendo algo Para poder jalar el otro camper Creo que mañana vamos por él Si es que todo sale bien O creo que sí Ya creo que ya habló con los señores Y dijeron que sí Nos van a aceptar el trato Y pues Sí también Agarraron la cantidad Que nosotros queríamos Como decía O sea La cantidad que nosotros queríamos Que nos compraran el otro camper También la aceptaron ellos Y ya hicimos bien el trato Nosotros estamos contentos Por lo que nos pagaron el camper Y estamos contentos también En la venta del otro Y ya nada más Vamos a pagar la diferencia Que costó un poquito más aquel Pero con la venta del este O sea Con el intercambio O sea Que me lo van a comprar Ya no es mucho Lo que vamos a pagar el otro Y lo está arreglando su troca Le está poniendo como una bola En medio de la caja Para que jalara el camper Creo que mañana iremos por ellos Porque necesitamos ir a firmar los papeles Y también necesitamos limpiar el camper El chiquito Para sacar todas las cosas Y me dijo que lo quería hacer hoy Pero no creo que Que alcancemos para hoy Yo creo que mañana lo hacemos Le voy a preguntar Ahorita voy afuera Y le voy a preguntar Que si quiere que lo hagamos Que limpiemos el otro camper hoy O lo limpiemos mañana A ver qué me dice Ahorita acaba de llegar Ahorita acaba de llegar mi suegra Con este lleno de cosas Huelen a humo Y huelen a Como cuando vamos a acampar Así que voy para allá Le dije que ahorita iba para allá Para ayudar Ella lo está haciendo Le dije que no lo hiciera Y pues ya ven Cómo son las mamás No se aguantan Y ellos quieren ya De cuando dice Vamos a limpiar Vamos a limpiar Y nosotros Somos bien conchas Pero voy para allá A ayudarle Porque si no Me lo va a limpiar todo ella Y no es justo No es justo Esto es todo Lo que estamos sacando Ya tengo todas las cobijas De este lado Ya le quité la cobija A este colchón Y las voy a doblar Todavía falta sacar Todo lo de aquí Lo de allá Mi suegra ya está sacando Todo lo de la cocina Yep Y tengo que sacar Todas las cobijas De esta cama también Ya empaqué todo Saqué todo De los cajones De los gabinetes De refri Ya se paró el aire Qué bueno Porque hace mucho ruido Todo de aquí Lo tengo en bolsas Ahorita que venga Mr. Gringo Para que me ayude A sacar todas las cosas Todo, todo está listo Miren cuántas cosas Le caben aquí A este camper No hombre Estaba pero lleno De cositas Mi espejo Todo esto Lo voy a dejar No lo voy a quitar Porque le puse Este Esta cosa Que pongo para los cuadros Para no ponerle clavos Y está bien pegado Así que los voy a dejar aquí Ya ni modo El zinc Este es de aquí Nada más que no puedo Lavar el zinc Porque no hay agua Esto va aquí También eso Lo voy a dejar Este adorno No puedo quitar nada Chicas Porque si lo jalo Se viene todo este papel Y pues no se va a ver bien Se va a ver como dañado Miren este corazón Me encanta Este adorno Pero tampoco No, tampoco lo voy a poder quitar Es el pegamento Bien duro Así que ahí se va a quedar Ni modo Y mi espejo también Son poquitos cuadros Nada más Uno Dos Tres Cuatro cuadritos Que compré Ahí los voy a dejar Este Este es la tostadora Es esta nueva Nunca la usé Aquí el pantry Todo limpio Esto lo limpio Todo mi suerte Nada más que venga Y sacamos cosas Y como quiera Se siente feo Dejar ir Este camper Porque pues aquí Me pasé bastante tiempo Cuando estaban ellos Este Instalando mi casita Y como quiera Son recuerdos Que quedan aquí Y si da sentimiento Desacepta de sus cositas Ahí viene el crinco ya Mira Oh my god Estas puertas No me gustan Para nada Qué bueno Que el otro camper Tiene las puertas Que se cierran normal Las corredizas Las que cuelgan No me gustan Ay cuánto desmadre Aquí está todo esto Parece que no Hubiera nada aquí Pero miren Todas las cosas Que había Es el cobre de aquí Nada más que Se lo quitamos Porque eso es Miren Ven Terminamos Miren Sacamos todas las cosas Esto lo voy a lavar Ya acabamos de limpiar El camper Mr. Gringo Está barriendo Oh falta quitar esta tele Porque esta tele Es de nosotros Esta tele Es del camper So esta se va a ir Con el camper Un cepillo de dientes Mis chicos Ya estoy a dormir Ya puse a mi güey En su camita Saben qué hora son La media noche No son las 11 de la noche Voy a apagar la luz No me voy a ver O mejor aquí me despido Sí Aquí me voy a despedir Mañana será otro día Si Dios quiere Todos están dormidos ya Emin está dormida Ese gringo ya está durmiendo Y mi güey ya está en camita Y yo ya me voy a la camita Así que nos vemos mañana ¿Ok? Nos vemos mañana